Hola a todos, yo soy Oliver Real y vamos a ver un videotutorial muy sencillo de After Effects. Vamos a ver cómo es el manejo de la cámara, porque todavía me han preguntado cómo se pueden hacer determinadas composiciones donde únicamente es el manejo de la cámara. Vamos a ver que es algo realmente muy sencillo, únicamente hay que conocer las opciones que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una composición con seis imágenes, esto vamos a hacerlo para acá. Las imágenes están en 3D y están ubicadas en un plano a profundidad. Normalmente cuando hacemos esta clase de acomodos lo ideal es tener dos vistas. La cámara principal, aquí no tenemos ninguna cámara, pero siempre cada composición tiene una cámara por defecto. Y aquí vemos en la vista top, como cada uno de estos elementos está al fondo. Por ejemplo este de aquí, apretamos P de posición y vemos como tenemos X, Y, Z. Y en Z, pues lo podemos mover en profundidad. Vamos, es pues bastante sencillo. Por ejemplo, aquí lo estamos moviendo en Y. No lo vemos porque aquí tenemos una vista top. Y aquí sale de la vista de la cámara, entonces pues no sabemos qué tan arriba o qué tan abajo lo estamos moviendo. Ok, vamos a traer o a crear una nueva cámara. Y aquí hay algo importante. En la versión CS 5.5 tenemos este control, que es el tipo de un nodo o dos nodos. Bueno, vamos a utilizar el de dos nodos. Si tienen After Effects en una versión anterior a la 5.5, bueno, este parámetro no lo van a ver y no hay ningún problema. Así está bien. Vamos a ver una cámara de 50 milímetros. Ok, vamos a darle aquí OK. Y en esta vista top, vemos dónde está la cámara y a dónde está apuntando. Ahora, en esta vista, vamos nosotros a ver gráficamente lo que son los controles de la cámara. Por ejemplo, aquí está la cámara, está en una posición. Está apuntando a un lado, es el punto de interés. Tiene un cierto ángulo, lo cual sería el zoom. Y tiene también un punto de enfoque. Ok, ahorita vamos a ver todo eso. Vamos aquí a desplegar las opciones de la cámara. Opciones de cámara. Y transformación de la cámara. Y aquí vamos a empezar a ver todos esos controles. Tenemos el punto de interés, que es justamente este de aquí. Es a dónde está apuntando la cámara. Luego tenemos la posición de la cámara. Si nosotros movemos la cámara, siempre va a apuntar al punto de interés. Ahora, algo que es un error común para quien no ha manejado una cámara en After Effects, es que se siguen tutoriales donde les dicen la posición de la cámara está en unos valores y después cambia a otros valores. Y resulta que la cámara no se ve igual que como en el tutorial. Bueno, eso es porque si movemos de acuerdo a los valores exactamente, la cámara no va a tener movimientos tan orgánicos como debería. Entonces, una forma más adecuada de mover la cámara es, utilizando esta herramienta de aquí, la herramienta de cámara unificada. Donde aquí no vamos a poder moverla. La vamos a poder mover en esta vista de la cámara activa. ¿Qué va a pasar? Que vemos cómo movemos la cámara. Ahora, aquí sí podemos ver todas las imágenes porque la cámara está apuntando hacia acá. y sí alcanza a ver lo que son todos estos elementos. Aquí es la parte trasera de los objetos. Aquí vemos cómo la cámara queda muy pegada a esta imagen y entonces queda la imagen muy, muy grande. Pero vemos que es muy sencilla. Podemos movernos hacia arriba, hacia abajo. Vemos que es sencillo. Y lo único que está cambiando son los valores de posición. Podemos ver aquí cómo se mueven. Tanto en X, Y, Z. Bueno, porque estamos moviendo la posición de la cámara. Si movemos el punto de interés, bueno, vamos a mover a dónde está apuntando la cámara. Aquí la cámara se queda fija. Y justamente lo que movemos es a dónde está apuntando la cámara. Ahora, la cámara va a girar o a orbitar alrededor de este punto. Por ejemplo, si este punto lo llevamos aquí y movemos la cámara, vemos cómo la cámara siempre apunta a ese objeto. Siempre, siempre apunta a ese objeto. Ok. Vamos a mover este para acá. Y ahora, la gran ventaja es que todo lo podemos animar. Entonces, ahorita vamos a hacer una animación donde la cámara vaya de la imagen del fondo a la imagen de enfrente y que vaya cambiando también lo que es su punto focal. Ahora, aquí ya vemos que tenemos la cámara. Tenemos a dónde apunta o su punto de interés. Ya vemos cuál es su zoom o el ángulo de vista. Y es algo importante. Aquí es la vista top. Este cuadrito de aquí representaría lo que es el espacio de la composición, pero en realidad, pues en esta vista top, este cuadrito no importa tanto. Únicamente es para darnos una referencia de posición. Cuando un objeto está exactamente aquí en medio, va a estar en medio en esta composición. Si los movemos fuera, no importa. Lo que importa es esta vista, porque esta vista es la que se va a exportar, no esta de aquí. Ahora, tenemos aquí las opciones de cámara. Tenemos el zoom, que lo que va a hacer es modificar este cono o este ángulo de vista de la cámara. La cámara no se va a mover, únicamente va a mover el zoom. Si, por ejemplo, aquí apuntamos hacia esta imagen de aquí y aumentamos el zoom, pues no es que la cámara se esté acercando, es que hay un zoom, el ángulo de la vista de la cámara se cierra y entonces únicamente ve una pequeña parte, que es lo que vemos aquí. Y justamente ni más ni menos. Ahora, si por ejemplo, estamos viendo un elemento que está muy cerca, pues vemos cómo se recorta todo, porque está demasiado cerca, es un zoom muy fuerte, entonces tenemos que abrirlo y podemos usar, por ejemplo, lo que sería una especie de angular. Aquí vemos cómo, pues son controles básicos, realmente son muy, muy básicos. Ahora, lo más interesante de todo cuando movemos cámaras, no es únicamente mover la cámara, sino dar esa sensación de profundidad. Eso lo conseguimos habilitando la profundidad de campo o Deep of Field, vamos a activarlo y vemos cómo aquí se crea otro parámetro. Si lo apagamos, desaparece. Si lo encendemos, aparece. Este es el punto de enfoque de la cámara. La cámara puede estar apuntando aquí, puede tener un zoom, ok. Pero, ¿dónde está el punto de enfoque? Bueno, nosotros podemos modificar aquí la distancia focal, que si es exactamente igual al zoom, por ejemplo, aquí tenemos 2243 y aquí ponemos 2243. Bueno, el punto de enfoque está exactamente aquí. ¿Y qué va a pasar? Que este objeto, en este caso es este, va a estar perfectamente enfocado. Podemos bajarlo y entonces este objeto de aquí es el que va a estar enfocado. Pero aquí vemos cómo, pues, como que en realidad no se nota. Bueno, eso es porque tenemos unos controles, pues, que son de tipo realista. Por ejemplo, tenemos aquí el punto de enfoque, ok. Pero, ¿cuál va a ser la profundidad de campo de este enfoque? Y con profundidad de campo nos referimos a de este punto hacia el fondo o hacia la cámara, qué tanto va a estar enfocado. Puede ser una distancia grande, puede ser una distancia muy corta. Bueno, aquí con este valor de apertura, si lo subimos, aquí vemos cómo se empieza a desenfocar lo demás y únicamente queda enfocado el objeto donde está esta línea, donde está la distancia focal. Aquí vemos cómo entre más lejos estén los objetos de esta línea, más desenfocados van a verse. Esto es que la profundidad de campo aquí es muy corta. Entonces, está enfocado un pequeño espacio y lo demás queda desenfocado. ¿Qué tan desenfocado? Bueno, tenemos aquí el nivel de desenfoque. Y en la versión 5.5 tenemos todas estas opciones de iris que nos van a servir para dar una simulación pues ya totalmente realista de cómo se comporta el desenfoque de acuerdo a determinados tipos de lente. Esto no lo tenemos en versiones anteriores a la 5.5 pero bueno, únicamente es para dar una simulación más real de lo que sería cómo se ve el desenfoque con lentes reales. No lo vamos a ocupar ahorita porque únicamente vamos a ver cómo es el manejo de la cámara. Ok. Vamos a crear una animación donde la cámara vaya del fondo hacia lo que sería el plano principal. Entonces, vamos a mover varias cosas. Primero, lo que es el punto de interés. El punto de interés va a enfocarse aquí en esta última imagen. Vamos a crear un relojito de animación. Vamos aquí al segundo 10 y este vamos a moverlo para acá. Ok. Vemos cómo el punto de interés se mueve de un lado para otro. Ahora, la cámara también que se mueva un poco. Podemos moverla con estos controles o aquí tenemos los pequeños, el pequeño gizmo de XYZ. Bueno, es más fácil moverlo de esta forma. lo vemos mucho más claro. Aquí vemos cómo en altura, pues no, no necesitamos moverlo en altura. Únicamente vamos a acercarnos en Z, vamos a movernos en X. Ok. Y que sea no tanto en Z. Ok. Que se mueva de aquí. Y aquí que se mueva un poco en Z. Y en X mucho, mucho más. por aquí. Ahora, el zoom está muy fuerte. También hay que animar el zoom. Aquí, está bien que empiece bien cerca. Pero, ya por aquí en el segundo 10, que el zoom se abra. de hecho, la posición, vamos a cambiarla un poco. Ok. El punto de interés también, un poco más a la izquierda para alcanzar a ver todas las imágenes. un poco más lejos. Un poco más lejos. Por aquí está bien. Vemos cómo estamos jugando con todos los parámetros. posición, posición, punto de interés. Ok. Ahora vamos a jugar también con lo que sería el punto del enfoque. El focus distance. ¿Dónde está aquí el punto de enfoque? Quiero que esté en esta imagen. Ok. Y de aquí hasta el segundo 10, vamos a bajar este valor por aquí. Vemos cómo este queda enfocado y los demás quedan desenfocados. Y vemos qué es lo que va pasando. Conforme vamos enfocando cada imagen, esa imagen se va enfocando y las demás se van desenfocando. Entre más lejos estén, más desenfocadas van a estar. Ok. Ahora vamos a hacer esto más suavizado y lo que es punto de interés y posición. Botón derecho, asistente de fotograma clave y si hizo, apretamos F9 y vemos lo que tenemos. como cada imagen se enfoca, se va al fondo y se desenfoca. Y se detiene de manera más suave. Ok. Vemos cómo es pues realmente simple, sencillo, y todo se trata de mover estos valores. ¿Dónde está la cámara? ¿A dónde está apuntando? De preferencia que tengamos la profundidad de campo activa para dar esta sensación de profundidad. si no tenemos habilitado esto, pues se ve igual, se mueve, sí, pero se ve poco real. Depende de lo que necesitemos hacer, pero a mi gusto lo que le da ese sabor, lo que le da ese tono de profundidad que hace que se vea muy, muy rica la composición es tener habilitada la profundidad de campo. Así vemos cómo mejora muchísimo, pero muchísimo lo que es esta composición. Ok. Vemos que es simple. Vamos a ver otro caso. Aquí tengo yo varias imágenes y un texto. Ok. Vamos a crear una nueva cámara. 50 milímetros está bien. En la versión 5.5 que sea de dos nodos. Ok. Esto de los nodos es que la cámara va a apuntar a su punto de interés y la cámara va a orbitar alrededor de ese punto de interés. Si fuera un nodo no tenemos punto de interés y la cámara es la que gira. Es decir, es como si giráramos el punto de interés pero estamos girando la cámara. No la movemos, la giramos. Por eso es mejor este de dos nodos dependiendo, por ejemplo, en este caso es mejor porque sí tenemos un punto de interés y la cámara orbita alrededor de ese punto de interés. Aquí tenemos la cámara. Vemos como todo está acomodado tridimensional. Ok. todo en una posición en lo que sería Z en profundidad. Ok. Podemos mover la cámara de manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí en la P de posición que esté en un lado y por ejemplo aquí al segundo 6 que esté por acá. Vemos como aquí en medio se acerca porque efectivamente aquí estamos en una distancia y luego aquí en medio es una distancia más cercana y luego se aleja. Podríamos quizá aquí en estos nodos hacer esto hacerlo más angular y aquí es donde les comento hay video tutoriales donde les dicen posición en un lado y posición en otro. Sí, pero y todo esto de aquí no trabaja en línea recta entonces pues es mejor saber cómo funciona la cámara a únicamente meter los datos sin saber por qué los estamos metiendo. Ok. Vemos que es bastante simple hacer esta clase de elementos o esta clase de vista. Por ejemplo aquí también vamos a activar lo que sería la profundidad de campo profundidad de campo o depth of field on dónde va a estar la distancia focal por ejemplo que se vaya aquí al fondo aquí ya no se ve tan claro porque la cámara está apuntando hacia abajo no lo vemos en un plano recto entonces es un poco complicado pero pero nos damos una idea sobre todo si podemos ver aquí qué es lo que se desenfoca igual la apertura vamos a aumentarla aumentamos un poco el nivel de desenfoque luego vamos a modificar esta parte de la apertura no la distancia focal ok vamos a decirle que la distancia focal se acorte conforme vaya llegando a esta parte de aquí ok vamos a mover esto y aquí vemos algo interesante por ejemplo este elemento este texto hay una parte enfocado y otra desenfocado esto es porque bueno este elemento está como muy cruzado entonces si la apertura es muy grande bueno eso quiere decir que la profundidad de campo de lo que sería esta línea es tan corta que por ejemplo en un solo elemento podemos tener una parte enfocada y lo demás desenfocado aquí vemos como el fondo está enfocado conforme va girando esta parte el desenfoque se va acercando o más bien el enfoque se va acercando aquí tenemos ya enfocado a este plano y este plano de aquí y llegamos aquí donde esta parte está enfocada esta parte que toca y esta parte del texto nuevamente lo que sería la posición apretamos F9 para que se vea suavizado bien vemos como el secreto podríamos decir que es el secreto de que se vea bien esta clase de movimientos de cámara está en habilitar lo que es la profundidad de campo y jugar con esa profundidad de campo jugar con la apertura que sería de la línea de enfoque que tanto más lejos o más cerca va a estar enfocado si el número es menor bueno va a ser una distancia muy corta si el número es mayor bueno va a tener una mejor o mayor holgura en cuanto al enfoque al espacio del enfoque que tan desenfocado va a estar vemos que no es nada complicado es muy muy sencillo aquí pues son son fotos pero podemos tener el elemento que queramos y dar esa sensación de perspectiva sobre todo con esta parte del enfoque bueno le damos una sensación de profundidad muchísimo mejor y ya nada más por último aquí en este tutorial vamos a ver cómo no siempre necesitamos tener esta clase de vistas donde las imágenes queden como rectas o estáticas podemos hacer que las imágenes se orienten hacia la cámara es decir que las imágenes siempre estén volteando hacia la cámara literalmente cuando tenemos elementos muy pequeñitos a veces eso es importante entonces vamos a ver cómo es eso vamos a seleccionar únicamente las imágenes el texto no sobre estas imágenes seleccionadas botón derecho transformación autoorientar y vamos a decirle que se auto oriente hacia la cámara ok vemos qué es lo que pasa que ahora todas las imágenes de aquí lo vemos muy claramente como todas las imágenes están apuntando hacia la cámara el texto no el texto se mantiene en su posición se mantiene estático pero todas las imágenes vemos como ahora apuntan hacia la cámara entonces podemos jugar pues ya con el look que nosotros necesitemos sólo como curiosidad el texto tiene dos formas de autoorientarse hacia la cámara vamos aquí a transformación autoorientar tenemos que todo el bloque de texto se oriente hacia la cámara vemos como todo el bloque se orienta o vamos aquí a transformación autoorientar decirle que sea por carácter vemos como se habilita aquí el 3D por carácter y ahora el bloque de texto se queda estático y lo que gira es cada letra es decir cada carácter vemos como aquí queda estático pero las letras son las que giran aquí vemos como cada letra es la que gira bueno eso es únicamente pues para para que sepan cómo se manipula lo que es el texto cuando hablamos de orientarlo hacia la cámara vemos que es bastante bastante sencillo no es nada complicado y da muy muy buenos looks bueno pues espero que les sirva es algo sencillo como es el manejo de la cámara yo soy Oliver Real y nos vemos en un siguiente videotutorial pero de verdad les recomiendo visitar la página de perfector.com donde tengo muchísimos videotutoriales muy muy extensos acabamos de terminar un curso de After Effects que son cerca de 60 y tantas horas de videotutorial que va desde el uso del programa expresiones efectos está verdaderamente completísimo y si son de pago pero la verdad son precios muy muy bajos vamos también tengo cursos de Premiere de Audition de cómo manejar el Trapcode Particular Particular Illusion e inclusive hay muchísimos más de Illustrator Photoshop o lo que quieran ahí está son en español son bastante buenos son muy baratos la verdad se los recomiendo bueno ahora sí nos vemos en un siguiente videotutorial reciban un gran saludo chau Gracias por ver el video.